Bueno, estamos con Urtuzum que fue al banco de las inferiores número 5, ¿no? Número 5. Bueno, te vine a hacer la nota, corrí como 200, 500 metros porque si no tu viejo me mata. La verdad es una alegría, casi entras, hoy faltaba uno más, le pusimos colectivo adelante del arco y faltaba vos para completar ahí. La experiencia muy linda, fue todo muy rápido, ¿viste? Y nada, muy contento por esta oportunidad. Nada, 18 años cumplí hace una semana, categoría 2004, hace 8 años estoy en el club de pre-novena. Y nada, que llegue esto en este club que me fue dando oportunidades a lo largo de este tiempo, estoy muy contento por eso. Y nada, más adelante se va a dar, pero feliz por llegar acá, por mi primera concentración, por estar en el banco. Y nada, ya seguí para adelante. ¿Cómo viste el partido de afuera? Estuvo chivo, ¿no? Con una cancha de primera. Bien, chivo, chivo, con la gente alentando mucho, que salís al segundo tiempo ganando un a cero, que se te viene, se te viene, la gente grita. Y es todo muy distinto. Y después cuando se te ponen 2-1, se te vienen más. Y bueno, por suerte encontramos ahí el 3-1, que te dio otra tranquilidad. Bueno, felicitaciones y ojalá puedas entrar y debutar. Pero bueno, los pibes del club no son debilidad nuestra. Y aparte, Marquito me dijo que jugabas una barbaridad, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por la nota y mandarle un saludo a toda la gente de Atlanta.